hola mis chimositos como están si a guste bienvenidos a un nuevo vídeo drama de la comunidad de las inventadas oigan es que esta soledad ay amiga dios mío querida millonarios y o sea dios mío oye esta señora esta señora es cosa seria o sea no hay ya 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 demasiado esta señora es demasiado mentirosa yo les traje el último vídeo sobre son león sobre los labiales que pues muchos estaban diciendo que son labiales que ya compran aliexpress los retiquetó y los vendió a un precio bastante elevado bueno en lo que es la publicidad de sus labiales estos carísimos que valen casi 23 24 dólares ella dijo algo muy interesante de que sus labiales eran este parte de se fuera clean registrado de se fuera fuera clean etcétera 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 eso fue lo que dijo ella tanto lo dijo en un en vivo como también lo dijo en la publicidad de sus vídeos yo me quedé como pensando así pensando porque a veces me da por pensar como que esta señora tiene este registrada o whatever como se diga se fuera aquí cuando en primer lugar no va a vender se fuera en primer lugar porque esto de se fuera que en es única y exclusivamente para los ciertos artículos que cubren ciertas características y se venden en se fuera incluso yo me fui a la página de se fuera méxico y estas son las marcas que cuentan con esta registro registración o características de ser se fuera clean ser se fuera clean es un producto que está libre de parabenos libre de silicona libre no sé cuánto es un producto totalmente limpio que también es vegano y cruelty free no sé si vegano pero cruelty free sí es entonces se me hizo raro pero yo ya la conozco que esta señora tiene tiene una característica bastante peculiar que es parte de los rasgos narcisistas es que el más pequeño de sus éxitos ella lo va a hacer realmente grande el problema con esta característica al menos en ella que veo que no es demasiado inteligente es que se lanza una que otra mentira porque está bien que ella exagere sus logros pero cuando mete la mentira es ahí el problema y mentiras que son fácilmente de cachar como esto es se fuera clean porque pues no venden se fuera y pues hay ni siquiera ella en su en su página aparece el logotipo que tiene que ver con se fuera clean bueno no ustedes saben que ella tiene muchos detractores mucha gente que está a la espera de cazarla en alguno en alguna mentira y exponerla empezaron a etiquetar hace fuera que si era cierto que este producto tenía el registro etiquetado por se fuera clean o reconocido por se fuera clean y ahí fue cuando desde la página verificada de se fuera méxico la desmintieron y voy a encontrar un tick tock disculpa sol león dice que los nuevos labiales de sol beauty and care tienen certificación se fuera clean eso es verdad a lo que los de se fuera contestaron hola alba gracias por comunicarte con se fuera méxico te recordamos que estas interacciones son grabadas y monitoreadas para fines de calidad en nuestro servicio puedes consultar nuestro aviso de privacidad en bla 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 pero esto no acaba aquí porque todavía respondieron lo siguiente ya reportamos esa información ya que no contamos con esta marca dentro de nuestro catálogo en se fuera méxico nuevamente otra mentira de la señora sol dice que se fuera no reconoce tu marca porque todavía no estoy dentro de mí de se fuera pero tengo certificaciones de se fuera cualquier marca que quiera vende digo la certificación de se fuera mientras que tú cumplas con los requisitos de se fuera lo vas y lo haces pero no te va a salir mi marca de venta en se fuera no te va a salir mi marca de venta en se fuera porque no está de venta todavía en se fuera pero lo va a estar entonces nada más es cuestión de que se espere un poquito la gente podrá decir misa pero el producto lo van a ver tarde o temprano en se fuera así de sencillo y bueno ahí vimos y bueno ahí la desmintieron y quién mejor que los de se fuera yo me imagino y bueno ahí la desmintieron y quién mejor que los mismos de se fuera no este producto no está registrado y vamos a iniciar la investigación porque fíjense que ella no mide las consecuencias de sus actos no ella no lo está midiendo porque al decir ella que se fuera clic y que no lo es porque no lo es este ella puede estar metiendo en un problema a la marca porque digamos que su producto no cumple con los requisitos de se fuera aquí que su producto a la final tiene un parabeno al ella auto nombrarse que tiene se fuera clic dice oye pero este producto tiene esto entonces no se fuera clic van y le reclaman a se fuera clic por darle el registro o ahora el punto es que la señora soleón que ahora dice que estos productos estos labiales son de estadounidense no son de francia este los laboratorios que le hacen su fórmula no el envase los que le hacen la fórmula este hacen productos para algunas marcas que tienen el registro de se fuera clic y ya por eso ella dice que se fuera clic es que es inventada yo quisiera saber qué es la que se fuma esta señora yo quisiera saber bueno la señora como la empezaron a bombardear de tiktok hasta muñeca diamante ruiz se le moría de la risa en historias etcétera etcétera y son en vivo donde se habló con su abogada y que dice que se va a hacer millonaria con la demanda que le va a poner hacia fuera por desprestigiar su marca que apenas tiene cuatro días hola mi reina no te amarse marcel de este es esto es importante no porque estoy grabando en vivo no desde la gente a fuerzas quiere verme mala como de lugar pero la verdad por hacer mis mal me hacen un bien este los productos lógicamente yo tengo una productora no obviamente yo tengo una productora donde me producen mis productos de doll beauty entonces este la gente malosa a fuerzas quiere verme mal y yo no sé cómo puede hablar una se fuera para preguntar si los productos doll beauty estaban certificados con se fuera no la marca doll beauty como tal es que no menciones nombres no obviamente tenemos los certificados de se fuera y me los vas a mandar no bueno bueno sí nada más yo quiero saber o sea porque mira porque obviamente la gente a fuerzas quiere verme mal lógicamente yo no soy la dueña del laboratorio donde me hacen los productos eso es lógico no el laboratorio es un laboratorio gringo donde le producen a qué marcas le producen donde me producen doll beauty es que no sé si es tu teléfono es el mío el que de este el que se corta ok de pronto soy yo porque vengo manejando no sé si te puedes a orillar a orillar poquito porque esto sí me interesa para que se pueda de este es la vía rápida aquí pero ya me estoy ya seguro que no es nuestro web 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 si ya me escuchas este escucho perfecto este ya ves que estamos a no yo no dije que mis productos son europeos dije que doll beauty se va a fabricar en laboratorios europeos y americanos por eso en la página está la banderita de eeuu y la banderita europea ok marce este la gente ya sabes con tal de verme mal al final me van a ver muy bien porque lógicamente yo no soy la dueña del laboratorio donde me producen doll beauty no obviamente estamos de acuerdo las fórmulas sí entonces tan sencillo como qué puedo hacer yo legalmente o sea el laboratorio para hablar con se fuera porque realmente yo voy a ser un futuro cliente potente y desde ahorita ya estamos haciendo ruido y hay que hacerlo bien hecho la marca doll beauty no el producto si el contenido del producto el laboratorio que me hizo el producto mi fórmula así está certificada la fórmula la fórmula la fórmula entonces voy a necesitar hacer algo legal porque pues como siempre la gente quiere dañar mis mis proyectos quiere dañar mi marca pero es muy sencillo ahora voy a necesitar ahora voy a necesitar que el laboratorio el laboratorio ok mira ahorita vas a hablar pues al laboratorio con los ejecutivos que llevan mi proyecto y les vas a explicar quién soy yo perfecto que sepan más a fondo el ruido que yo causo el ruido al nivel de que se fuera habla de mí o sea esto es buenísimo si tú lo ves por el otro lado este eso es buenísimo entonces yo voy a necesitar de parte del laboratorio algo directo con se fuera obviamente los certificados llegan mañana no porque no nombra el laboratorio porque no lo voy a alumbrar queridas obviamente no les voy a decir en qué laboratorio producen jeffree star pero chicas no les quites estas son muestras de jeffree star que no les voy a enseñar que no se vea el laboratorio mira lo voy a hacer para acá esos stickers que ustedes ven aquí son stickers de las fórmulas que no me pueden entregar a mí las fórmulas de jeffree star a esas son son productos muestras de jeffree star porque el mismo laboratorio que hace doll beauty hace jeffree star por eso me mandaron un chingo de muestras de los tonos de jeffree para ver si a mí me gusta algún tono de jeffree star donde a mí me hacen doll beauty le hacen a jeffree star a qué otras marcas le hacen mi mismo laboratorio bueno no no les voy a decir jamás jamás en qué laboratorio produzco mis productos pero 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 el producto el producto está certificado oigan ya y ustedes le escucharon y estos señores más hasta la marín más tiempo dirán en mi tierra más hasta la marín bastimba porque en una parte de su en vivo ella mostró que tiene samples de los labiales de jeffree star tú no tienes idea del problema que puedes meter al laboratorio sea ningún laboratorio que se respete ninguno que se respete y que sea bueno y etcétera etcétera te va a mandar samples de uno de sus clientes y que para que vean los colores no lo va a hacer nunca nunca puede poner en su currículum mira nosotros le fabricamos a jeffree star le fabricamos a urbani que te puede enseñar su currículum y su carpeta pero nunca de los nunca laboratorio que se respete te va a mandar los samples a ti de una marca que no te pertenece no seas mentirosa ahora lo que sí hacen esos son los chinitos que mira nosotros hacemos te mando estos samples en este en este componente para que veas que también como copiamos los componentes de jeffree star pero nunca de los nunca pero nunca de los nunca te va a mandar samples de otra marca no sean imbéciles que atabobas es que atabobas perdóname diosito no debo ser no debo ser bueno ella y yo la vi en una parte que tenía como los ojos llorosos yo la vi así oiga yo tenía unas anotaciones de ella déjenme ver si no me estoy no me estoy saltando en ninguna inversión ok este ella algo de las carteras voy a decir al final ella no solamente se quedó en ese en vivo sino que hizo otro en vivo diciendo que se iba a ir a las oficinas de sephora porque ella tiene que llegar al medio del asunto porque ella la están desprestigiando llegó a sephora estaba cerrado y habló con una guardia segura ay no está que hace cuatro días este estoy aquí a la marca doll beauty and care y la marca sacó con ella cuatro productos de elit gelish sacó cuatro productos doll beauty productos que tienen la certificación sephora clean la tienen entonces la gente mala estuvo escribiendo en el tick tock de sephora méxico y un asistente de las que manejan las redes sociales de tick tock mal informó a los usuarios o los seguidores de tick tock y dice ya no me acordaba de pues qué bueno que ya te está reportando este mal informó a los usuarios dando entender con el escrito que sephora no reconoce a sol león como una de sus proveedoras o como una persona que vende los productos en sephora efectivamente yo no vendo los productos en sephora ni soy proveedora de sephora ni soy una marca que pertenece a la familia sephora actualmente pero si tienen y este y yo soy una persona pública y la gente no trabaja senté por haber fin aquí una marca de maquillaje se hace cuatro días y la marca está bajo el nombre doll beauty entonces el laboratorio que me hizo la marca los productos está en eeuu entonces mis productos cuentan con la certificación sephora clean que son internacionales entonces yo dije eso en mis redes sociales que mi producto contaba con la certificación sephora clean y tengo las certificaciones mañana me van a mandar los documentos por paquetería porque no soy de aquí de ciudad de méxico soy de tijuana pero mis productos son hechos en estados unidos me van a mandar mañana con mi gente qué fue lo que pasó mis seguidores y mis que empezaron a escribir en la página de sephora méxico en la página de sephora méxico oficial yo pensé que estarán mentiras 3 el teléfono es donde sale el de este si la página de sephora méxico oficial este respondió literalmente que no estaba como dice y ahorita es noticia y los noticieros andan en los noticieros de eeuu en los noticieros de méxico andan en todos lados de que sephora méxico como me puso mi nombre este es mi nombre mira sephora ay señor haber dicho labor de seguridad y esta ni la topo y esta que yo que tengo que saber yo solamente ay no pobrecita pobrecita y aquisa que todo mundo la conoce que no te conocían ahí no te conocían ahí ahora es que esta señora es inventadísima es que es que me da esta risa todo esto después de venir a sephora y que no la atendieron porque estaba todo cerrado se fue a un sephora a una tienda de sephora y descubrió el hilo negro señores porque se dio cuenta que muchas marcas este fabrican en china y en sus etiquetas lo dicen oigan vine a sephora también y que veo que hecho en china hecho en china no me lo imaginaba dios ok bueno cada vez más conociendo las marcas pura beauty yo no me imaginaba esto hecho en china o sea que estoy aprendiendo cosas nuevas se supone que todos los productos que están aquí en sephora deberían de tener ese por aquí que lo más seguro es que sí lo que yo no sabía es que productos que están aquí en sephora como pura beauty son fabricados en china en china oh my god o sea taiwan oigan sol beauty no produce en china pero porque yo pensé que china no podía entrar a sephora pero yo veo que sí oh my god taiwan mor o iba a morir engañada hecho en república popular de china anastasia oh my god información ok ok o sea yo iba a morir engañada estoy afuera de sephora porque mis productos son hechos en USA algunos en bueno todavía no llegan los de italia los de europa pero o sea las grandes marcas producen en china dolby no produce en china no por ahora pero pues si las grandes lo hacen todo podría pasar en un futuro les dije que algo muy bueno iba a salir de aquí mañana nos vamos a sephora dios mio la explicamos o la dejamos en la ignorancia que cosa ay no 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 es que mejor me río mejor mejor me río si ella de verdad y dice ya me van a mandar todos los documentos porque río vivimos en el mundo de la modernización no tienen que mandarte los papeles por correo tradicional te los mandan por email te los escanean y te los mandan es que es que bueno ella habla de demanda ella habla de cosas horrible y bueno ayer ha de haber sido un día bien pesado para ella en uno de los videos le vi que tenía los ojos llorosos aunque ella dice que no que eran cuestión de los lentes de contacto miren yo cargo lentes de contacto y no cargo los ojos rojos ella si se ve yo siento que si le cayó duro esta situación y si ha de haber llorado pero tanto le ha de haber causado malestar toda esta situación que para desviar un poquito la atención utilizó ya ustedes saben a una de sus hijas porque eso es lo que ella hace utilizar sus hijas para algo y adelantó el lanzamiento de la canción de besitos mamá de mirandita esa canción y el día de ayer ella estuvo subiendo este reel ahí decía que faltaban dos días esa canción iba a salir mañana viernes pero ella lo adelantó porque no es que eso fue una manera de desviar la atención y después estaba haciendo un en vivo celebrando bailando y es que hizo eso para desviar la atención ella utiliza a sus hijas a la manera que le convenga o sea ahí está esto no va a quedar aquí porque supuestamente ella el día de hoy va a ir a Sephora a la oficina porque ella tiene que dar con la persona que está desperticiando su marca y va a demandar para hacerse más millonaria lo que inventa la señora que diga que es lo que se mete que diga que es lo que se mete y bueno hasta aquí este tema que explotó ayer las redes sociales una página que es esta que les aparece en pantalla no recuerdo el nombre en cierta forma estuvo este sacándole a relucir que sus carteras son falsas y que ella lo que hace es para engañar este a sus seguidores si fue a la tienda de Hermes porque nadie te va a prohibir ir a la tienda de Hermes grabar miren esta cartera miren la de acá miren la de allá etcétera etcétera pero no compró nada ahí no la compró ahí incluso esta misma página puso un vídeo del lugar donde encuentran las carteras inclusive colores que ni siquiera la marca tiene este señor es un invento y fíjense que es que yo no entiendo la necesidad ella de tanto mentir ya sabemos que es millonaria sabemos que tiene una vida deliciosa que muchos a la final quisieron pero porque tiene que exagerar los logros que ella tiene o sea ella es de las que tiene un millón de dólares en el banco y dice tengo 100 millones porque tiene que exagerar por eso es típico este comportamiento de personas con rasgos narcisistas no lo estoy diagnosticando simplemente estoy diciendo lo que veo y lo que está a simple vista pero bueno voy a tratar de mantenerlos alegra ando bellísima miren este maquillaje es re hermoso que me dice para un cheesemaker que verán el próximo beauty weekend pero bueno hasta aquí el vídeo y bueno ya que estamos hablando de eso leo no se olviden que tenemos código de descuento con las fajas de este Erika Vega es un código de descuento que sirve tanto en México en todas partes del mundo le sirve ese código de descuento que es con sentido la faja está divina no he tenido tiempo de hacerme la sesión de fotos pero ya estoy por hacérmelo y van a ver el antes y el después que va se van a quedar maravillados las fajas son bastante cómodas son bastante buenas así que vayan al código cuento solamente la marisa treva tanto el link a los a las páginas de Erika Vega tanto el link de los Estados Unidos como el link de la página de página de México van a encontrarlo en la caja de descripción o en uno de los comentarios no me mate y ahí me estaban diciendo que por andar haciendo esto este video me va a demandar su león ay mamacita que te puedes llevar de mi mi perro mi marido mi gato con mi gato no te meta mi marido tal vez ya la perra te la espuma vamos viendo hasta aquí el video si les gustó dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis consentidos Ichimusito sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues Marija Coman no te vayas a olvidar de suscribirte activar la campanita de notificaciones y no olvidarte que no hay mejor forma de escuchar el drama y la información si no es en nuestro idioma bye mis Chimocitos y mis consentidos